La histórica cooperación que el presidente Nayib Bukele obtuvo durante su visita a China continental permitió que una comisión del país asiático viajara a El Salvador para iniciar con los estudios de cada proyecto, entre los que destacan la construcción de un estadio nacional, la planta potabilizadora en el lago de Ilopango y una serie de obras de infraestructura en la zona costera del país. Según el secretario presidencial de proyectos estratégicos Luis Rodríguez, ya hay un monto inicial para la ejecución de los principales proyectos. Vienen a hacer una inspección, vienen a reunirse con los titulares encargados de esos proyectos, comienzan a hacer una serie de intercambios técnicos que luego se llevan y luego comienza ya el proceso de estudios en prefactibilidades y factibilidades para ya poder llevar a cabo los proyectos. Normalmente ya las prefactibilidades van determinando ya montos muy puntuales, pero aún así me atrevería a decir que en cada uno de estos proyectos sí son considerados al menos tres como mega obras, lo cual ya supera los cientos, supera 100 millones de dólares ya este concepto de proyecto, lo cual le cae muy bien al país. Rodríguez viajará a Qatar para sostener reuniones paralelas con el presidente Bukele. A pesar de no entrar en detalles, adelantó que buscarán cooperación e inversión en proyectos en temas de competitividad y desarrollo local. Si yo dijera el presidente es quien lo va a ir anunciando y quien va a ir anunciando los detalles al respecto, pero evidentemente lo que ha caracterizado la gestión directa de él es que se va a estos países por algo, es que se va a buscar relaciones estratégicas con ellos y es que se regresa con algo importante para el país, por lo cual no dudo que él va a hacer anuncios interesantes para nosotros. Además adelantó que el Banco Centroamericano de Integración Económica está a punto de culminar con el estudio de prefactibilidad de uno de los proyectos insignia del mandatario salvadoreño, el Tren del Pacífico, donde China, España y Corea del Sur están dispuestos a invertir. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.